de tus besos Ahora estamos comenzando con toda la energía esta nueva semana, lunes 18 de marzo ya como estuvo el fin de semana espero que lo hayan disfrutado porque acá estamos todos contentos, todos felices Kenita Larraín Hola Marquette Gordán Hola Yo soy el peor, yo soy el peor Yo soy el peor, yo soy el peor Yo soy el peor, yo soy el peor 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 ¿Por qué me decís tú? ¿Qué maravilloso? Oye, qué guapo Comenzamos de inmediato porque el día viernes se vivió un hecho bastante sorprendente en la televisión chilena Más amigas que nunca Que nunca es Obvio Que nunca es jamás Ceci Hablaron de todo Dos protagonistas que están acá en otro programa Claro Tienen que ir a hablar a otro canal Se entiende, se entiende Dos amigas que nunca Como decía la Julita Estaban nuestra Dani Y nuestra Kenita El viernes en PH Donde contaron aspectos desconocidos De su relación Qué raro hablar de personas que están acá Claro Si quieren los vamos Sí Y como que la tomen Mira Pero es que no me impresionaba Te equivocaste, no dije eso Me siento un poco impresionada Hablaron de su reconciliación Después de 20 años De su relación con Iván Zamorano Y el que sería el responsable Final De este distanciamiento ¿Qué sería El cautante A El que está Atrás De la pantalla La foto La tuya La tuya No mío Yo no tengo nada atrás El capi El capi El capi Porque se han dado cuenta Que pasa mucho Cuando uno está mucho tiempo Distancia de una persona Y después se reencuentra Oye Pero es que a mí me contaron esto Y a mí me contaron esto otro Y a mí este me dijo esto Y así uno va uniendo cabos Y va construyendo historias Y uno se da cuenta De lo manipulada que fue Y da rabia Que ni todo Y da rabia ¿Ustedes cuándo se enteraron De que habían sido manipuladas Según la versión de ustedes? Según la versión de ustedes No, yo acá A uno Es una limadora neutra ¿Neutra? Yo soy una limadora neutra Me dijeron Ella, la limón en agua Te va a alcaldinizarte Ya ¿Cuándo se enteraron? Es que yo creo que Desde que empezamos a hablar Desde que nosotros empezamos Nosotros no teníamos Ninguna comunicación Con María Eugenia Vamos por partes Hagámoslo claro ¿Por qué se pelearon? Corto y simple Porque yo me sentí traicionada ¿Por qué te sentiste traicionada? No puedo decir las cosas Específicas una a una Pero fueron más de una De una circunstancia Que a mí Una seguidilla de cosas Una seguidilla de cosas Que en el fondo Oculpaban a María Eugenia De las situaciones Que en los puntuales Que te estoy hablando Uno desde afuera Pensaba que Tú te habías enojado Porque María Eugenia Había empezado una relación Con Iván Zamorano Cuando ustedes eran amigos Tampoco Tampoco me hizo la gracia De la vida Es una pausa ¿Viste que es la versión Que todos creían? Y que yo también creía La que ella estaba enojada Era solo la que todos creían María Eugenia También era la que todos Querían creer Porque yo muchas veces Dije Yo no estoy peleada Por Iván Zamorano Pero nadie me quería escuchar Porque todos querían Que fuera por eso Claro Es que todos pensaban Porque ahí se produjo El distanciamiento Pero el viernes Nos enteramos en PH Que la Kenita Tomó el teléfono Y te avisó Que estabas En una relación con Iván No es que te enteraste Por la prensa Porque alguien te contó Sino que ella directamente Te quiso avisar En pro de esa amistad Que había Así es Y por eso yo le dije Que la había encontrado Súper valiente Lo que pasa es que a mí Después de esa llamada También se me dijeron Otras cosas Pero en ese momento No le tomé el peso A lo que significaba eso Que yo de hecho Creo que la primera vez Que le decía Después de 20 años Y me dije Te pasaste Fuiste súper valiente Porque era En el fondo Era lo que correspondía también Ella lo hizo súper bien En pro de la amistad Fui yo la que nos recepcionó bien Porque yo tenía Otras informaciones detrás ¿Qué información tenías detrás de eso? No, es que no puedo decir Puntualmente qué cosas Son cosas más privadas Pues ya las hablamos Con la María Pero esa información Te la entregaba Iván Sin decir qué A las dos nos entregaban Información Iván O sea Cuando Kenita te llama Solo fue ir entendiendo Iván y el entorno Cuando Kenita te llama En ese acto de valentía En pro de la amistad Que ustedes tenían Tú decís Chuta que es valiente Pero te empezaste A contaminar la cabeza Con información del entorno De Iván Zamorano Pero no inmediatamente Porque la María Cuando me llamó Yo estaba en el aeropuerto Viajando Tahiti Con mi pololo No tiene nada que ver Así que la gente Yo no siquiera estaba Con Iván Ni mucho menos Por eso que Dejando súper claro De que Por eso que yo no entendía El enojo Ella no entendía Ella no entendía El enojo Ni tampoco entendía Las cosas que pasaron Durante todos los años Porque Yo si le dije Muchas cosas A María Eugenia Y ella hoy día Sabe por qué Son los motivos De cada cosa Y hoy me decía Yo pensaba Que lo inventaba Yo pensaba Que no sé qué Y yo le decía Pero cómo se te ocurre Que yo me levantaba En la mañana Así a ver Hoy día voy Ya No No era así Era porque había algo detrás Y después cuando A medida que fuimos conversando Y se fue armando De cierta forma Un puzzle Porque en 20 años Que nosotros estábamos Una en contra de la otra No teníamos a nadie en común A nadie Ni tampoco Que nos podíamos hablar Entonces tampoco Nunca nos enterábamos De la versión de la otra Ni siquiera que había Ni siquiera que ella Tuviera otra versión No lo sabíamos No teníamos cómo saberlo ¿Y quién era esa persona Que se encargaba De sembrar la cizaña Entre ustedes dos? Que nosotros teníamos Solo una persona en común Y el de nadie más Pero él tenía un entorno En el fondo Es el entorno Es lo mismo Que crea este personaje Yo tengo una Una percepción De digamos De Zamorano Después de harto tiempo Bueno con el tema Del libro De la María Eugenia Pero Pero Me sorprende Y me gustaría Hacerte una pregunta Pero Con mucho respeto Daniela Y de verdad Que nos hablamos En la pauta No sé si Tranquilo Acá hay antecedentes Que se vislumbra En el día De PH Donde una persona Supuestamente Supuestamente Digo yo Porque Igual que la Julia Fue manipulando La versión Para ella En contra tuya Y manipulando La versión De ella En contra de mí Pero Es una constante Entre ustedes dos Pero la constante Que te quiero preguntar Y que te pregunto Con mucho respeto Si me dices Que no me responden No importa Cuando Uno de los motivos Por los cuales María Eugenia Se separa de Iván Zamorano Es porque Vivo algunos episodios De violencia física Y psicológica La pregunta es Tú con Zamorano Con el patrón Que tenía María Eugenia ¿Viviste situación similar Alguna vez En esta relación? ¿Alguna violencia física O psicológica? A mí todas las veces Que me hicieron esa pregunta Yo contesté que no Porque yo no viví Una situación tan Evidente Como la que vivió ella ¿Cachai? Pero nosotros Hablando En el tiempo Claro que Me empecé a dar cuenta Que había muchas situaciones Que eran súper bien Que yo era mucho más chica Yo empecé a pololear A los 17 años Menos experiencia Tuve 5 años con él Pero era muy chica Entonces yo era mucho más sumisa Y por otra parte Yo me fui a vivir Afuera de Chile Con él Entonces yo estaba Sin familia Sin amigos Él era mi familia Mi amigo Mi pololo Mi todo Entonces yo todo Todo lo que él me decía Yo lo creía Y todo en el fondo Yo era mucho más sumisa En el actuar Pero después de que Empezamos a conversar Con María Eugenia Y decíamos Si pues en realidad Esto tampoco era tan normal Claro Para mí Para esa época A mí Bajo esa circunstancia Yo no lo encontraba Tan extraño Mirándolo con la perspectiva Mirándolo con la perspectiva Del tiempo Con la madurez ¿Cachai? Y haciendo una mujer grande Evidentemente Si a mí No se me dejó trabajar En varias oportunidades A mí igual se me gritoñó A mí igual Me hacían escándalos De celos Pero dentro de eso Uno En ese momento Que está ahí solo Para ti Era como una pelea Una discusión Pero hoy día Yo diría Eso no debe existir ¿Cachai? Pero para mí En ese momento Esto no fue una situación Tan evidente Como la de la María Eugenia Sí tuve muchas situaciones De celos Y yo A mí cuando ella me dice Mira a mí A mí también Esto A mí también Entonces Ahí uno se va dando cuenta De las cosas Como realmente eran Te fijáis Pero yo tampoco Si a mí me preguntaron Y fue violento contigo Hacienda ¿Te pegó? No Yo no puedo decir eso Pero sí hubo discusiones Muy fuertes En las cuales Él era Tremendamente agresivo Verbalmente Conmigo Ahora Tú terminas con Iván Y en esa época Sigías siendo amiga La Kenita O ya venías tú Distanciada Uy no me acuerdo bien Porque yo terminé Dos veces con Iván Espérate No me acuerdo bien Pero cuando ella me llamó Nosotros teníamos buena onda Todavía A veces el llamado No nos veíamos No nos veíamos Teníamos Tenía el cariño Por algo la llamaste Sí Y tú estabas molesta Por otras situaciones Que Kenita No estaba enterada Lo que pasa es que a mí Ya me venían diciendo Un montón de cosas De como Yo te puedo decir Como en lo general En lo macro Cómo empezó esta relación Cómo habría Cómo se habrían acercado ellos Todo ese tipo de cosas Para mí eran otra historia Dani Claro Te deduzco O sea yo deduzco Que le dijeron Que la Kenita Lo había ocupado Mientras tú estabas Y claro Eso es lo que a ti Te contaban No pero no solo eso Sino que en el fondo Era más como traición Como de lo que me hablaba Ella a mí Y lo que me decía A las otras personas Que ella hacía Ese era el juego Era como A mí me decían una cosa De que Del actuar de ella Pero yo veía otra Y por eso yo también No le creía nada Por eso también Yo decía que no No era verdad A mí yo tenía además Una Una versión De primera fuente Porque yo se lo conté La María Eugenia Y lo contamos en el programa Donde Iván Cuando uno se casa Con María Eugenia Va a mi casa Y me habla conmigo Y me entrega su versión Y su versión Hoy día Que yo fue lo mismo Que dije en PH Y lo vuelvo a sostener Con el tiempo Que ha pasado Después de tantos años De 20 años Hoy día La historia que me cuenta María Eugenia Es la única que me calza En los tiempos Y en las personas ¿Cachai? La otra siempre tenía Cosas volando La otra historia Acá me calza En tiempo Y en espacio Lo que me dijo Entonces yo Actúo como siempre Actuado Dentro de lo que Mi lógica me dice Que es la honestidad Y lo que yo tengo Que respetar Esa era la versión tuya Pero ¿Qué pasaba contigo Kenita? Que no entendí ¿Y por qué? ¿En qué momento Daniela se molestó Y comenzó a atacarte Públicamente? Si yo no entendía nada Y de hecho Se lo dije A Daniela Que en el transcurso De estos 20 años Yo decía Pero ¿Cómo? Todavía va a tener Tanta rabia Si incluso El programa El Purgatorio Había sido unos meses Antes de que entráramos acá O sea Dos meses antes Una cosa así Y decía ¿Por qué tan mala onda? Te prometo Que incluso Le dije a ella Pensé que estaba Como tan mal en su vida Que tenía que como Que disparar mala onda Para los lados Y le ponía mi cara Porque yo decía No encontraba una razón Y claro Primero hubo una reconciliación Un acercamiento acá Que fue como un abrazo ¿Cierto? Que fue más Porque ustedes lo pidieron Pero igual había Había buena onda Después ocurrió una situación En el estacionamiento Que ahí sí nos dimos Un abrazo de verdad Los estacionamientos De TV más Han visto tantas cosas Un día que No, un día que Dani Llegó llorando No sé si ustedes se acuerdan Porque estaba mal Le había pasado algo triste Y bueno Y ese día Cuando terminó el programa Me dijo María Eugenia Kenita No sé ¿Cómo me dijo? Pero no me dijo Quena No me dijo Quena No, pero tampoco El Quena Era con pesadilla No, pero que lo traté No me voy exagerando No, pero está bien Para alivianar la historia Lo estoy alivianando Entonces Me dijo Hoy me podrías ver los números Y claro Y bajamos el estacionamiento Y yo miré Su fecha de nacimiento Le di Le di algunos números La di súper triste Traté de apoyarla En lo que yo podía hacer Y me acuerdo Que en el auto Tenía un libro mío Se lo regalé Porque ese libro Sirve mucho Para momentos difíciles De las personas Y bueno Y creo que ahí Fue como que avanzamos Mucho más Versus el primer abrazo Que nos habíamos dado En este estudio Y después hubo siempre Buena onda Compañerismo Hasta que Cuando nos invitaron a PH Empezamos a conversar más Y después más No, empezamos a conversar Más temas del pasado Porque no es que nosotros Andamos en la vida Conversando de lo que pasó Hace 20 años Exacto Lo que pasa es que A raíz de eso Empezamos a conversar Y ahí nos dimos cuenta Así que le agradezco También al programa PH Ahí nos dimos cuenta Y ahí empecé a entender Por qué Ella tenía Esa rabia acumulada Y por qué había durado Tantos años Porque de verdad Yo no lo entendía Yo siempre tuve la versión Y especulé obviamente Como lo que dice la Ceci Yo siempre creí Que ella le había dado Mucha rabia Y como que hasta envidia No sé Porque en el fondo Yo había tenido Una relación con Iván Y eso fue lo que yo creí Porque no tenía más antecedentes Y no los íbamos a tener Tampoco Si no nos hablábamos Y después me entero Que no Que cuando nosotros No nos casamos con Iván Lo que hizo Iván A través de Mauricio Pinilla Fue ir a la casa de Daniela Y a ir a lavarle el cerebro Contra mí Que eso fue lo que me dolió Porque si no hubiera hablado Con ella Nunca me hubiera enterado Y que claro Digo Ah entonces seguramente También fue lo que hizo Con Pamela Díaz Y con periodistas Amigos de él Y todo Entonces en el fondo Es como una estrategia Por debajo Para que todas esas personas Públicamente Me hicieran bolsa Y yo fuera la mala La no creíble La que está inventando La mosca muerta Como decía Daniela Entonces Me dio rabia Pues me dio rabia Porque dije Mira como en 20 años ¿Se acuerdan que yo les dije Que esto eran años Donde Toda la olla Y lo más feo Iba a salir a la luz En todos los ámbitos En la política En el ámbito Bueno este es un ámbito Más de espectáculo Amoroso Como se quiera llamar Y efectivamente Pues agradezco Haberme enterado ahora Y no haberme enterado nunca ¿Qué te pasó Cuando supiste De boca Daniela Que había llegado Iván Zamorano A su casa Y que le había hablado Pestes de ti Llegó con unas versiones Inventadas Que claro Era como Justamente para dejarme A mí De una súper mala persona Infiel Entre otras cosas Y miles de cosas más Y yo dije Es que nosotros No terminamos por eso Entonces fue como Wow Ahora entiendo Yo le conté ¿Por qué Pamela Díaz Bueno no le puedo decir Veinte años Porque dejó Dejó de De denostarme Hace unos años atrás Cuando se puso Como mucho más divertida Entretenida y todo Pero si recordamos Los primeros años Después de que Del no matrimonio Con Iván Zamorano Pamela Díaz Me hacía triza Me hacía triza Me inventaba de todo Bullying Es una palabra Que a Chica Le contaban versiones Que no eran de verdad Por supuesto Pero ahí entiendo Por qué pasa Por qué Amistades me bajan De la Teletón Por qué Había cierta parte Del periodismo Que era como siempre Denostarme Descalificarme Ahí entiendo Como esta red Por debajo Subterránea Nunca te la imaginaste Que No ninguna de las dos Me imagino O sea Sabía lo de la Teletón Lo de la Teletón Lo sabía Pero no pensé Que era como No pensé Que era tan Como tanta La estrategia Como orquestada Volvamos ese día Volvamos ya La Kenita no se casa ¿No te pareció raro Que te llamara Mauricio Pinilla Para llegar con Iván Zamorano A tu casa Que eras la Ex polola Que no fue así Pero en qué contexto Llegas a Porque eso no se entiende ¿Ustedes tenían relación De nuevo? No Mauricio Era amigo mío Siempre fue mi amigo Esporáico Tampoco que nos veíamos Todos los días Pero un amigo esporáico Y Mauricio llegó a mi casa A mí me llamaron De la conser Yo en ese momento Víjero en un departamento Me llamaron de la conser Y me dijo Está Mauricio Pinilla Que pase Y subió Mauricio Cuando abro la puerta Casi me desmayé Estaba Mauricio y Iván Que tú no lo habías visto En todo ese tiempo No De nada Y estaba desaparecido Iván Era en el tiempo Cuando no se había casado La María Eugenia Iván se había ¿Te acuerdas que se había extraído? Nadie sabía dónde estaban Ahí lo podía ubicar Ahí en ese tiempo fue Pero es que La pregunta es ¿Por qué Iván Que no se casa Finalmente con Kenita Va donde la expareja? No tiene ninguna lógica No se entiende Él llegó a mi casa A contarme su versión A Piedra Pero por el título Viendo un apoyo Viendo Llorando Lo que a él le dolía Lo que no le dolía Pero Dani llega así como Disculpa Te invento un poco Porque eso es lo que Queda un poco en el aire Llega un Zamorano Como Daniela discúlpame Te cambié por Kenita Que me enteré Que estoy inventando yo Que es una pésima mujer Disculpa Necesito contarte Lo que ella me hizo Como en ese contexto Porque es muy raro Que vaya a tu casa ¿Cachai? Que en realidad A lo mejor tú me puedes Te parece vacío Que no estás contigo No, ¿cierto? No Pero como a pedir disculpas También me pido disculpas Sí, me pido disculpas Por haber cambiado No, no, no Porque parte de lo que Parte de lo que pasó En la historia Nosotros teníamos Siempre una buena relación Con Iván Y hubo un minuto Cuando termina conmigo Ya estaba con María Eugenia Que yo estaba en primer plano Si no me equivoco Iván llama por teléfono Al programa Y habla pestes de mí Yo estando ahí Esto me iba ya Claro Entonces yo tampoco entendía Que él estuviera en mi casa En ese minuto Pero Pero él Le explicó eso Esto fue ¿Al cuánto tiempo El no matrimonio? Al nada No me acuerdo exactamente Si eran días Una semana Dos semanas Pero al poco tiempo En el momento que estaba Después de la Fue después de que Iván Dio la declaración En la ciudad deportiva Cuando No sé si fue la última Como esa conferencia de prensa Esa conferencia de prensa Ya Llega a tu casa Tú lo ves ¿Qué es lo que te dice? Hablamos todo lo que había pasado Él me entregó su versión Me contó Su versión de los hechos Me lloró También por algunas situaciones Me pidió disculpas Por lo que había pasado En el programa Por todo lo que había pasado En general Que se había equivocado Y hubo así un sinfín De cosas más Y de cosas El privado Que se las dije a ella Que Kenita Lo veía casi que obligado A tomar esa actitud No lo dijo En esas palabras Dijo ¿Cómo fue la frase exacta Que dijo? Dijo Bueno, tú ya sabes Con quién estoy yo Como explicarme El por qué había hecho El llamado Eso me estás preguntando ¿No? Del programa Ese Esto es bueno que te cuentes Fue a explicarte Que Era así decirlo Fue a decirte Que él había sido Infiel con Kenita Todo esto es la versión De él No Nosotros nunca nos cruzamos Con la María Eugenia Necesito que entiendan algo Claro Nosotros nunca nos cruzamos Como pareja Con Iván Zamorano Con la María Eugenia No, sí Pero estamos en el contexto De las mentiras Que él supuestamente Les decía Por eso Las mentiras Tenían que ver Con las actitudes Que él había tomado Posterior al término Y que eran influenciadas Supuestamente Por ella O por mí Esa es la situación ¿Entiendes? Entonces Ahora ¿De qué lado Me ponía yo Del lado del que había sido Mi polo Los cinco años Que es lo lógico Persona que además Está dolido Está dolido Y que de hecho Lloró conmigo Y todo Es más Mira Esta conversión Termina Preguntándome por María ¿Por quién? Mi opinión Por María Álvaro María Álvaro Ya O sea A los días Estaba destrozado Pero ya estaba Mirando Para otro lado Pero si ¿Al cuánto tiempo Empezó con María Después de que no se casaron? Súper Súper luego Seis meses Pero Kenita ¿Qué te pasa a ti ahora? Menos de seis meses Ya estaba pololeando Me gustaría agregar algo Lo que pasa es que Claro Cuando Cuando yo estaba Pololeando Con Iván O sea Él y su entorno No tenían una buena Opinión de Daniela Un daño Opinión de Daniela Entonces Me parece tan curioso Que haya Después de días Que nosotros no terminamos Ido a la casa de Daniela ¿Qué te pasa a ti Cuando te enteraste de esto? No Y ella me dice las cosas Que dijo En el fondo ¿Sabes qué? Creo yo Esta es mi opinión Obviamente Que de alguna forma Como fue muy fuerte Lo que nosotros vivimos Y el término Creo que era como La estrategia Para salvarse En el fondo Ir donde la expolola Porque si saltábamos Las dos juntas A decir Qué cosas habíamos vivido Para él era mucho más complejo Porque en el fondo Era como Las dos unidas ¿Entiendes? Ponerla contra mí Era una muy Poner a Daniela contra mí Una muy buena Estrategia Para que en el fondo Él quedara bien Y yo quedara como lo peor Y de eso Y de eso me enteré Como dos días Un día antes de ir a PH La semana pasada Mira yo nunca He hablado mucho De mi historia Yo nunca he hablado mucho De mi historia Con Iván Hoy me has hablado Cosas puntuales Que me han preguntado Pero así de la historia 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 Yo nunca he hablado mucho Porque en realidad Tampoco tenía tantas cosas Que aportar Si yo vuelvo a insistir Yo era súper chica Tuve una relación Súper larga Entonces yo era Yo era Estaba moldeada A lo que Iván quería Yo Se normalizaban ciertos Actos Exacto Cuando yo me doy cuenta De Incluso lo comentamos Con María Eugenia Yo le dije Cuando yo empecé A pololear después De Iván Con otra persona Dije Ay ¿Qué es esto? Más o menos Que esta Porque me decía Dime dónde estás Y yo llego Cuando Iván No me dejaba salir Ni media hora Si no sé dónde estaba ¿Cachai? Entonces la diferencia Yo me vine a dar cuenta Mucho después Ahora cuando ella hablaba Habían cosas que me hacían sentir Y otras no Pero como la María Eugenia Tampoco era muy clara En ese tiempo No daba la información Porque no estaba preparada Porque no lo sentía Y se demoró mucho tiempo En decir la verdad También a mí me hacía dudar Ahora ¿Qué es lo que a mí Me hizo Reconciliarme Yo creo Con la María Eugenia Que fue como algo súper Que lo hablamos En el programa PH también Que fue lo que pasó En el estacionamiento Quizás Yo lo único que esperé Durante esos 20 años Fue lo que ella me dijo Abajo el estacionamiento Y quizás Nosotros en un momento Nos agarramos y dijimos Hubiésemos hablado Hace 20 años atrás Hace 20 años Y yo hablé Y yo hablé en el momento Que pude hablar Porque también recuerden Que cuando yo Exacto Y cuando pasó todo esto Estábamos en una sociedad Ultramachista Con un ídolo nacional Donde la mujer Siempre era como La mala La culpable Y también se hizo Una campaña No solamente De descalificaciones Sino que Del no creer Si usted va a ser Un Un membro Empieza a ir hacia atrás Era como que Todo lo que yo decía Si hablaba Hablaban mal de mí Si no hablaba También estaba mal Cómo me peinaba Cómo me maquillaba Todo lo que hacía O no hacía O sea Era una campaña Constante De De mala onda Pero había alguien Que estaba orquestando Esa campaña Exacto Pero entonces Desde ahí Los periodistas En esa época Eran un amiguismo Y yo Estoy hablando De periodistas de deporte Y yo al principio Independiente Que tomé la decisión De no casarme Igual Siempre Traté de protegerlo Traté de protegerlo Que habíamos tenido Dentro de todo Bueno Todo De hecho cuando Cuando empezaron A hablar mal En un matinal De Iván De una de las versiones Que no era verdad Yo fui la primera En llamar al matinal Y llamé para defenderlo Y claro Si hubiera sabido Que él estaba haciendo Esta estrategia Ni llamo Ni tomo el teléfono Porque de verdad Qué mal Qué mal estuvo con eso Qué mal Yo creo que no se De haber dado cuenta Del daño Que iba a hacer después Y qué hizo Cuando te enteraste De todo esto De que esas críticas No eran gratuitas Que eran orquestadas Que se inventaron Cosas de ti Que se difuminaron A personas estratégicas Que iban a hablar En los medios Que iban a Que por eso Me imagino Que debe haber sido Como salgo de esta Me salvo Y que ella quede la mala Y da lo mismo Entonces El sentir como que Diera lo mismo Cómo quedabas tú A través de mentiras Tenías en el tiempo Y como a través De estas como Yo lo veo así Yo lo veo así Como de redes Yo lo veo de otra manera Es como Es súper triste Tú dijiste Yo incluso lo protegía ¿De qué tenía que proteger A Zamora? Por proteger Por proteger Lo que Lo que habíamos tenido Como que quería Que el episodio Pasara rápido Yo sabía Y estaba súper segura Que la decisión Que yo había tomado De no casarme Era la correcta Ya la relación No daba para más Pero no por eso Me iba a dedicar A ventilar O hacer daño O hablar de más Pero claro Ese callar También me trajo Muchas consecuencias Porque claro Obviamente Hablando con personas Estratégicas Como Daniela Como Pamela Díaz Como ciertos periodistas Que se yo Que empezaban a hacer Como esta red Contra mí Obviamente Que la que quedaba mal Era yo Y con cosas Inventadas Como fue las que Las que me contó Daniela Que él le había dicho a ella Entonces Me dolió mucho Porque dije Mira como En 20 años Que yo pensé Que había ya solucionado Y superado todo Me entero de cosas nuevas Que igual Como que de alguna forma Abrieron un poco De la herida Por decir Entonces siempre 20 años creía una cosa Y hoy me doy cuenta Que era otra ¿Qué pensabas tú Que le pasaba a Daniela? Que era solo Exclusivamente eso Que tú estuvieras Sí Que estaba picada Despechada No sé Me imaginé eso No le encontraba Más sentido que eso ¿Y Pamela Díaz? Pamela Díaz Me lo imaginé Porque era amiga de María Y dije bueno ¿Qué pasa a Julia Acá lo que hay? Porque Pamela Díaz Nunca fue antes de eso Amiga de Iván Entonces cuando yo termino Nunca Con Iván Se hicieron íntimos Y ahí empezó Toda esta campaña Porque Pamela Díaz Era O sea lo más lindo Que me decía Era Ay qué bueno Que te vas a quedar sola Y no tienes hijos Me decía cosas súper Hirientes Fuertes y súper hirientes O sea de verdad Que también Yo creo que si hubiera sabido El daño que Que hizo A lo mejor Tampoco lo hubiera hecho Yo pienso distinto Yo a mí sí me molesta Me molesta profundamente Porque yo siento Que uno Actúa Desde el cariño Desde el querer Desde el amor ¿Cachai? Desde la protección Siempre De la confianza De creer ¿Te fijáis? Entonces hoy día Escuchar Lo que yo he escuchado También O sea que nosotros Hemos hablado Tú decís Pero cómo esta persona Fue capaz De decir O hacer esto Para hacerle daño A las personas Que además lo querían Porque la María Virginia Lo defendía Yo lo defendía Y nosotros nos atacábamos Nosotras Por él ¿Cachai? Entonces Es súper Vaca Darse cuenta Hoy día Que Fuiste tan pajarona ¿Cachai? Porque finalmente Él manipuló Y te utilizaron Pero es que esa es la realidad ¿Cachai? Y fue muy ingenuo Ahora a mí me podrán decir Lo que quieran Pero igual yo era una cabra chica ¿Cachai? Que fue creciendo en el tiempo Y nunca más supo la verdad Yo de verdad Y lo juro Por Dios Yo la única vez Porque yo no hablo De lo que pasó hace 20 años Ni con mi amigo Ni con mi familia Ni con nadie A excepción de que se toque el tema Claro Pero para mí Lo único que valió la pena Y se lo dije a la María Eugenia Y se lo agradecí Que fue lo del estacionamiento Finalmente Y cuando a mí me dijo Ella Me dijo Discúlpame si alguna vez Te sentiste traicionada por mí Eso fue lo único Que yo necesitaba escuchar ¿Cachai? No a este señor No al otro Porque si no nos interesa Ni a nosotros ¿A quién le va a importar? ¿Cachai? Si esto Finalmente Nosotros nos sentamos a conversar Y fue como Mentira No lo puedo creer Pero como Oye yo le he contado otra cosa Y me le dije a María Eugenia No lo puedo Y la verdad es triste No es divertido Porque finalmente Tú te das cuenta Que hay personas Que claro Tenía 11 años más que yo Obviamente era más grande Pero finalmente Jugaron con los sentimientos Nomás Jugaron con la creí O sea Vuelvo a repetir Cuando Iván va a mi casa Después de no casarse ¿Ustedes creen que yo pensé Que iba con una versión Que no era la verdad? Además tú lo viste llorando Me creía brazo partido Tú lo viste llorando Me puse en su lugar Lo vi llorando O sea De verdad Perdóname Yo lo Yo era Había sido mi pareja 5 años ¿Cómo no le iba a creer? ¿Cómo no le iba a apoyar? Nadie las podría culpar por eso Porque la Kenita dice algo Que es súper Es súper real Era una sociedad Tremendamente machista Era una sociedad Donde efectivamente El grito se normalizaba Donde la violencia económica Se normalizaba Donde la violencia psicológica Se normalizaba Y lo que dice Kenita Y en esa época Fuera de los medios Y el cuento que se contaba Era efectivamente Que había una villana Y esa villana eras tú Y ese era el cuento Que se expandía Y si cuando no era ella La villana era yo Y si cuando no era ella Porque él era el único Que no era villana Porque en esa época Era muy fácil Que la mujer fuera la culpable Y claro Kenita por un lado Tú por tratar de De proteger esa historia Ese amor que tuvieron Tu silencio Efectivamente Generaba Darle más voz a él Entonces yo por eso Te he preguntado hoy día ¿Qué es lo que querías proteger? Porque yo entiendo La bondad de ustedes dos Pero creo que llega un minuto En que la verdad propia Es mucho más importante Y es necesario Dejar de proteger Historias o recuerdos De personas Y por eso Porque probablemente Esas personas Son lejos O sea Ya te demostró Que era lejos No lo agradeces Mike en el clavo Yo creo que en el clavo No se limita como de esa responsabilidad Sí Eso es lo que yo pienso Lo hablamos Al final la verdad Lo hablamos ese día Al final la verdad Lo mismo que hizo Mike Tarde o temprano sale Y es así No Y a quién la ha hecho bien Y a quién la ha hecho mejor Esta verdad A nosotras dos O sea A las personas Que más se han sanado Con esta verdad Con el haber llegado El sígueme Con el habernos encontrado Con el haber hablado Con el haber ido a PH El habernos contado Toda la historia Es a nosotras dos O sea Yo Lo que acaba de decir Michael Para mí Es clave de lo que sucedió Finalmente Y nosotros dos lo dijimos Ese día Yo me siento más feliz Que nunca Y la mayoría Me dice Sí Y la mayoría Me dice lo mismo Y yo me siento súper bien De no tener Una herida abierta De que no existía Te fijás Y que al final De reencontrarme con ella De que hoy día Tenemos una súper buena relación De que yo confío De nuevo en ella Cada vez confío Todos los días Eso se va construyendo Con el tiempo Pero cada vez Más confío en ella Y eso es lo más lindo Ahora Kirita En el proceso De sanación De reconciliación Que has llevado a cabo Durante mucho tiempo Incluso hablaste Con el chino Río En algún momento Yo me acuerdo Haberte lo contado Camino Y tú dijiste Sí, estaría abierta También a hablar con Iván Pero después de todo Todas las cosas Que te has enterado Después de esta conversación Con Daniela Cuando Daniela te cuenta La versión Iván le contó a ella Las cosas de ti Que Iván habló con ella Después de 20 años De tú Solo pensar que Daniela estaba molesta Porque te habías involucrado Con Iván Y estaba celosa Te das cuenta De que hay una historia Completamente distinta Hoy ¿Le darías la oportunidad Iván Zamorano Para poder conversar? Quiero que me contestes Aquí en Sí La verdad puede tardar Años Incluso 20 años Como es el caso Que estamos conversando Esta tarde Pero siempre sale A la ley A partir de una conversación María Eugenia Y Daniela Vuelven a ser amigas Pero no solo eso Se enteran De que había un tercero Que había causado La discordia Hablaba mal De Daniela Con Kenita Y cuando Kenita No se casa Va donde Daniela Este tercero Y habla pestes De Kenita No solo eso Sino que incluso Inventa hechos Nosotros jamás pensábamos Que eso podía llegar A suceder Bueno Sucedió Y yo me acuerdo Que en aquella oportunidad Te pregunté Si tú harías lo mismo Con Iván Zamorano Y tú estabas Abierta a la opción De no quedar con pendiente Y seguir avanzando En este proceso De sanación A partir de todo Lo que te enteraste De cómo articuló Cómo manipuló Las cosas que dijo De ti Como ceros Claro Con distintas personas Cómo esparció La semilla En varias partes Para que hablaran Mal de ti ¿Estarías dispuesta A hablar con Iván? Mira Siempre he tenido La postura Y sobre todo En esta etapa De mi vida De avanzar Así que sí Igual me gustaría Hablar con él Obviamente quizás Sería en otro tono Empezando quizás De forma diferente Quizás preguntarle ¿Por qué me hizo eso? ¿Por qué inventó Esas cosas? ¿Por qué dijo Cosas que no eran Para salvarse Y dejarme mal a mí? Es como Es que me tengo que salvar Soy yo Y actuar así Es como Yo no lo hice Así que en ese sentido Tengo la conciencia Súper tranquila Porque siempre Lo te atrevo Dejeros ¿Saben cuántas veces Por toda la denostación Y descalificaciones Y todas esas personas Cercanas a mí Me dijeron Yo te ayudo ¿Quieres que yo declare algo? Y yo siempre no La señora que trabajaba En mi casa Que vivió con nosotros Porque se fue a ir A mi departamento Personas de amistad El peluquero Millones de personas Que sí compartieron Con nosotros Y yo siempre les dije No, no Déjelo ahí No Como siempre Protegiendo esta relación Que en un momento Fue bonita al principio Entre medio también Y que en el último tiempo Empezaron a pasar cosas Que no correspondían Y que finalmente Llegó al término De la relación Y a decir No me puedo casar No puedo formar Mi familia Y dar este paso Que claro Que algunos No lo entendieron Pero finalmente Yo me lo agradezco Todos los días de mi vida Porque hoy tengo Una familia linda Tengo otro tipo De relación Kenita Y lo hemos hablado Harto en el programa También Es como tu Kenita De ahora Veinte años después Con otra sociedad También Que es mucho más Abierta Perceptiva Receptiva también Para las denuncias Que tienen las mujeres ¿Tú crees que Hay de todo Tu Kenita de hoy Hubiese actuado diferente Hubiese denunciado De lo que fue víctima Y no hubiese protegido Precisamente Por un mensaje Que puede ayudar A muchas mujeres Cosa que ahora Sí se hace En ese momento Uno no lo puede juzgar Porque de verdad Que la sociedad Era muy diferente Pero tu Kenita de hoy ¿Habría actuado diferente? Yo le pregunté lo mismo Sí Porque mi Kenita de hoy Tiene Más autoestima Obviamente Que seguramente Me falta Resolver muchos temas Personales Y seguir creciendo Como persona Obvio que me falta Pero también También he recorrido Un gran camino De amarme más A mí misma De tener más herramientas En todo sentido Entonces Creo que Sí Seguramente La María Eugenia De hoy Siempre Desde Desde el no atacar Al otro Porque creo que La guerra En la guerra Todos salen dañados Nunca fue Mi forma de actuar Ni pagar con la misma moneda Ni ninguna de esas cosas Seguiría siendo En eso Que es mi esencia La misma Pero claro No con el miedo De antes Nadie me va a creer Porque esto es tan injusto Y quedarme callada Hoy Seguramente hubiera dicho Mi versión Y esto pasó Esto ocurrió Y el que no creyera Problema de él ¿Entiendes? Sería Estaría parada Desde otro lugar Pero porque Era Porque hoy soy una María Eugenia Mucho más madura Y con más recursos Te fijas emocionales Para poder decir La verdad Y esto es Y esto es ¿Entiendes? Y esto es lo que yo siento Y esta es la razón Por la cual tomé Esta decisión ¿Te dio rabia Quinita? Cuando te enteraste De todas las cosas Que dijo de ti Cuando me contó Daniela Por supuesto que me dio rabia Si soy un ser humano Si me da rabia Todavía tengo rabia Pero se me va a pasar Obviamente Se me va a pasar Estoy procesando Cuando recién me contó Fue como Rabia Y después fue como Ya bueno Me han pasado 20 años Tranquila Porque no me haga mal Sal de ahí Sal de esa rabia Haciendo ejercicio De respiración Sergio Yo tengo papá al cobre Y me he quedado Callado todo este rato Igual con una suerte De intención Porque No quiero ser Autorreferente Pero cuando uno Hace un libro Habla con harta gente Yo hablé con más de 100 personas A nivel Para Mato la historia De la María Eugenia Pero precisamente Cuando empecé a hablar Sobre Zamorano Hubo varios personajes Que Que intentaron frenarme Muchos personajes Presiones Presiones Muchas presiones Y sabe perfectamente Iván Quienes son los personajes Entonces A mi no me sorprende Esto de que María Eugenia Tenga una versión Orquestada Por un séquito De personas Que son todos En el mundo del fútbol Y de ese séquito De personas Yo creo que el 70% O 80% Es futbolista Y viceversa Y viceversa Cuando le van a hablar A Daniela Yo estoy seguro Que las personas Que fueron también Un 80% Futbolista Y los otros Son dirigentes Del fútbol Son todos involucrados Entonces Cuando hablamos Del veto De María Eugenia A la Teletón Es porque Si no llamamos Zamorano Voy a llamar Otro personaje Importante del fútbol Porque los futbolistas Son tan importantes Acá en Chile Porque en el fondo Chile es un país Donde tiene tan pocos logros Salvo los logros Que hemos obtenido Cuando estaba Zamorano En los Juegos Olímpicos Que fue histórico Y después de eso En el 62 Y después de eso Lo que pasó En el último Con la Panamérica Y después Y nada más Entonces Lograr algo Lograr personaje importante En el mundo del fútbol Todos estos tipos Que estaban alrededor De Zamorano Igual eran importantes Pero Zamorano Era el uno Y era el rey De la cofradía Zamorano era tan soberbio Y por eso que Me insisto Yo estoy voy a opinar algo Que supuestamente Todavía hay que hacer preguntas Pero como estoy Tan metido dentro De ustedes Que dice el libro Que estoy metido En el estacionamiento Como preguntar Que si no puedo Pero si puedo decir Y con mucha Con mucha Propiedad Propiedad Que es tan soberbio Que incluso Cuando María Eugenia Le dice dos veces Que no se va a casar con él Él hace una despedida soltera Sabiendo que Se va a casar soltero Y la hace Con celebra Y invitó El hermano Kenita Lo invitó El hermano Y fue el hermano Kenito Fue a la despedida soltero Se le dio Hizo esa despedida Sabiendo que No se iba a casar O sea Su imagen Era más importante Que el amor De una persona O la separación De ambos O sea Es que quedara bien Y por eso Quedan de Daniela De aquí Quedan de Daniela Si le va a llorar A la Daniela Y ya estaba mirando A la María Yo creo que Debo saber Por qué Hablar con Daniela Porque el amor No es tan inteligente Nosotros también Sacamos esa deducción Era tan inteligente Que no me llegaron De Daniela A decirle Sabes que Daniela Ayude Te he hecho No te he hecho Bueno Pucha Me porté más contigo Blablabla Lloraba contigo ¿Para qué llorar contigo? No Si sabía que yo estaba Con otra persona Que no fue Fue el lado Claro Obviamente Pero lo que pasa ahí En el fondo Quiere que Buscando una vocera Buscando una vocera Que saliera a respaldarlo a él Y salir a matar a Kenita Y eso en el fondo Sin tener que mojarse Sin tener que mojarse Eso fue Pero él no era tan inteligente Y así Y así Y así Y con pinilla Y con otra partida Con los jugadores Él no era tan inteligente Para hacer eso solo Nosotros lo hablamos Lo hablamos un poco Con María Eugenia Porque la pregunta Que yo les planteé Antes También se la hice a ella Y le dije Es que yo no puedo creer Que una persona Haya llegado Lo que le decía yo ¿Cómo voy a creer yo Que va a ser mentira Si alguien viene De esta situación Tan heavy A contarte algo Que no es verdad Yo no lo podía creer Entonces ¿Cómo podría haber sido esto? ¿Cómo se puede haber orquestado esto? Claro En el momento Nos pusimos en la situación ¿Cómo estaba la situación? Iván desaparecido Que estaba con un núcleo de personas Que eran Todos sabíamos quiénes eran ¿Cierto? María Eugenia no estaba ¿Cierto? Y que le estaban diciendo ¿Cómo sales de esto? ¿Cómo sales de esto? ¿Cómo sales de esto? No era solo él Eran como 10 personas Y yo creo que a él Cuando fue a hablar conmigo Yo creo que esto estaba Absolutamente Panteado Pensado Absolutamente orquestado Absolutamente orquestado Y eso es lo que más me dolió a mí Sentirse utilizada Claro Porque es lógico que me siento utilizada No solamente me siento utilizada Sino que yo creo A ver Si tú te vas Te remontas a la historia Finalmente El que me debería haber llamado Por teléfono Para decirle que estaba con la María Eugenia Era él No la María Eugenia ¿Cachai? Y ella lo hizo Ella tuvo la valentía Él nunca tuvo la valentía De hacerlo Después va Y llama por teléfono A un programa de televisión Y me hace pebre a mí en directo Cosa que yo no podía entender En mi propia casa Se disculpa Llorando un poco tendido Y diciéndome que era manipulado por ella Entonces Y así Y dice Y dale, dale, dale Entonces yo Finalmente digo Pucha Que lata Haber defendido a una persona Que en el fondo Tú sentías que te quería Y que tú quisiste Dos Que lata Haber confiado a una persona Y que te haya hecho Tener una postura Porque ustedes ya me conocen Ya van trabajando un tiempo conmigo Y yo soy súper, súper O sea Con lo que yo digo Con lo que yo siento Soy súper honesta Y soy consecuente con aquello ¿Cachai? Entonces él sabía Que si yo tomaba una postura No me iba a mover de ahí Era bien fácil ¿Cachai? Porque me conocía como era Entonces que él haya ido a mi casa Porque si él hubiese mandado el recado Es diferente De otra cosa Claro Pero él sabía perfectamente Que si él iba En persona Llorando A hablar conmigo Yo me iba a comprar ¿Y qué te pregunto de María Alvero? ¿Qué opinión tenía yo de ella? Lo que más llama la atención Es como ¿Qué opinión tenía yo de ella? Pero así como Oye Dani Y ahora que ya te lloré un poco ¿Qué opinión tenía yo de ella? ¿Cuál es el contexto? Hablamos toda la noche de Michael Fue toda la noche Pero ¿en qué contexto? ¿Cómo salen? O sea Pero toda la noche igual es poco Te juro que no No está entendiendo ¿Y la de toda la noche? Oye ¿Y qué tal ¿Cómo andamos por ahí? No porque Después de que hablamos El tema del quiebre Del matrimonio Las razones que le dio él Yo no te contó su versión No, no, no Él me decía De hecho me acuerdo perfecto Que No, pero es que prefiero No decir cosas puntuales Porque prefiero decírselas a ella En privado primero Me parece que le falto Más el respeto a María Eugenia Porque No, pero por eso Lo de Alveró Me interesa Pero en el fondo Lo que él me decía Era que Me perdí ¿En qué contexto Te habla de Alveró? ¿Qué te perdí? Oye, conocí a María Alveró María Alveró me habla Después de hablar del fallido Porque él me hablaba No del matrimonio Él no hablaba del matrimonio fallido Él hablaba del plan Que tenía para Salir a responder Plan familiar que él tenía No hablaba del matrimonio El proyecto, gracias El proyecto de familia Gracias, el proyecto de familia Nunca hablaba del matrimonio Era lo que él había formado Como proyecto de familia Y que se había roto Eso es lo que él decía Entonces después de esto Me dijo que había conocido A María del Alveró Y qué opinión tenía yo de ella Yo justamente Un tiempo antes Animaba los desfiles De un hotel conocido Sí, donde la María Desfilaba todas las semanas Conmigo Todos los días jueves Entonces yo le dije Mira, me parece Bueno, la opinión que tenía yo De María Porque era una persona increíble Para lo que yo sabía Yo conocía la relación De María con el pato Laguna Y que era súper buena relación Y que era súper estable Ella trabajaba, se iba a su casa Yo le conté Lo que yo Lo que yo le podía decir De María Que fueron súper buenas impresiones Y eso hasta ahí llegó ¿Cachai? Hasta ahí llegó nuestra conversación De ahí no lo vi más Hasta que ya estaba con María Después ya nos hemos encontrado Con María varias veces Y nos hemos saludado Pero más que eso Yo tengo otra duda Respecto a lo que pasó ese día ¿Dónde está Mauricio Pinilla? No, lo dejó y se fue ¡Ah! Yo le imaginaba La cocina Haciendo un besito Haciendo un piquito Al medio Al medio Comiendo un favorita No, si no es un besito En la cocina Párate Mauricio Pinilla Lo lleva Se lo endosa Y se manda a cambiar Y se manda a cambiar Ah, se fue entonces Se fue todo Ya, pero la estrategia Era mi buen amigo En el fondo Ya, ese momento Mauricio cuenta La parte que yo no sabía Que es cómo llega a mi casa Dónde estaban ellos Qué es cómo llega Eso lo contó En el mismo PH Pero en el anterior Cuando me junté yo con él ¿Cómo llegó? Y ahí me lo contó él a mí Ellos estaban en un asado Compartiendo Y del asado Se fueron a mi casa Por eso Mauricio Estaba con Iván Ahora en la casa ¿No le dijo ¿Puedes tocar el citrófono? Claro Pregunta por la manera Claro Habló Es como la versión moderna El rubio rosa ¿Cachai? Toco el citrófono Y me voy Yo solo quiero hacer Una pregunta para terminar Porque la Kenita Le ofreció disculpas A la Daniela Por si se había sentido Traicionada Daniela, tú Le ofreciste disculpas A la Kenita Por lo que en algún momento Dijiste de ella Que obviamente Tiene un sentido ¿No? Y se explica Porque a ti te lo dijo Una primera fuente Una fuente que para ti Es confiable Y tú le creíste Ella lo sabe Entonces ¿Sientes que también Le tendrías que ofrecer Disculpas a la Kenita Por todo lo que dijiste de ella En todos estos años? Ya se lo dije Se lo dije en privado Pero se lo vuelvo a decir Públicamente Yo siento que Bueno Han pasado 20 años Hemos madurado Montones Y si no fue así Vayan No Hemos madurado Montón Hoy día La vida Yo siento Hoy día Hoy día Hay redes sociales Hay un montón de cosas Formas de comunicarse Con distinta gente En ese tiempo No existía Ella sabe lo que yo sé Ella sabe Por qué fueron las razones Y yo creo que No solo hoy Debo ofrecerle disculpas A María Eugenia Sino que A todas también Darles ese ejemplo No es el que funciona No es bueno Porque finalmente Lo único que se logró Con todo eso Fue daño Que hoy día Yo siento que Se ha recuperado Así que disculpas de nuevo María Eugenia Por cualquier cosa En la vida Otra vez No puedo Otra vez Estoy con los cables Ahora sí 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 Porque la verdad Nunca más Siempre sale a la luz Nunca más Siempre, siempre, siempre Oigan Siempre se sabe Así que no mientas Y en las redes sociales Decían Nunca las mujeres Nos peleemos por un hombre No Y pucha que tenían razón No vale la pena Vale la pena Mucha que tenían razón Y usted se va a reunir Entapoderado Gracias por habernos Acompañado esta tarde Y nosotros Le vamos a contar Respecto a las últimas Declaraciones de Daniel Aranguis Que cuenta Que él le tocó vivir Al lado de su expareja Mago Valdivia Después del siguiente consejo Michael ¿Te imaginas llegar a la casa Después de un día Agotador de trabajo Y tanto escapar Del calor de afuera Y sin embargo Al encender el ventilador Te das cuenta De que no te da El alivio que tanto necesitas Ay Julia Es que es terrible Esa excepción Imagino que hoy día Nos traes una solución Para eso Claro que si Michael Tenemos la solución Perfecta para transformar Tu hogar en un refugio Fresco y cómodo Se trata de Socket Fan Light Socket Fan Light Suena interesante Julia Es un ventilador de techo Por lo que estoy viendo ¿No? Bueno es mucho más Que un simple ventilador De techo Con su diseño innovador Y portátil Este dispositivo Revolucionario Ofrece una brisa Refrescante En cualquier lugar De tu hogar Con solo conectarlo Al soquete De la ampolleta Así de simple Julia Esto es increíble Ajá Es impactante Además su función De luz integrada Proporciona una iluminación Perfecta para cada ocasión Desde una cena íntima Hey Hasta una sesión De lectura nocturna Oye pero Julita Eso gastará mucha luz Para nada Michael Ya no tendrás que preocuparte Por los altos costos De la electricidad O las molestias De la instalación De sistemas de aire acondicionado Complicado Con Socket Fan Light Disfruta de un hogar Fresco y luminoso Sin inflar tus cuentas de luz Ni sacrificar tu comodidad Genial Julita Ya cuéntanos ahora Cómo podemos obtener Este producto Es muy sencillo Solo tienen que llamar Al número que está en pantalla Y aprovechar nuestra oferta Exclusiva de 2x1 Refresca Ilumina tu hogar Con esta oferta especial Que no querrás dejar pasar Esto es increíble Y recuerden en sus casas Que si se encuentran En la región metropolitana Podrán disfrutar De una entrega En tan solo 24 horas Y si viven En otras regiones Recibirán en un máximo De 72 horas No te pierdas Esta gran oportunidad Sabías que al adquirir Tu seguro obligatorio 2024 No solo estarás Protegiéndote Ante un accidente Sino que también Estarás contribuyendo En cirugías Y tratamientos médicos Para cientos de niños Con fisura labio palatina Que pueden sonreír Comer y hablar Como lo haces tú Adquiere tu swap En www.gants.cl Y juntos Seguiremos apoyando A las familias Más vulnerables Ya lo sabes Puedes ayudar Con tu swap A la fundación Gants Que hace un tremendo trabajo En nuestro país Seguimos avanzando Ya antes de la pausa Yo se lo anunciaba ¿Qué pasó ahora? ¿Qué dijo Daniel Aránguiz Respecto a Mago Valdivia? ¿Y cuándo lo dijo? Justamente esto En un contexto De que si bien salen emitidas Ayer en reality De Canal 13 Nosotros sabemos Que este reality Tiene un desfase importante Y estamos hablando De que ¿Por qué se debe? Es que ya no sé Cuántos desfases vamos Como un año atrás Esto es básicamente Debería ser Octubre 2023 Más o menos Las declaraciones ¿Octubre? Término de octubre Principios de noviembre 2023 O sea estamos hablando De un gran Seis meses Sí Y en seis meses A uno la vida La puede cambiar tanto Pero ¿sabes lo que no cambia En seis meses? Son las experiencias Que tú viviste Es verdad Tal vez la mirada El acento que pone En esa experiencia Sí puede cambiar Pero lo que viviste No y justamente En una conversación Que tiene Daniel Aránguiz Con Luis Mateucci Y posteriormente Con Pamela Díaz Que entrega detalles De primero La sanación Que ella siente Que fue a hacer A este reality Y también detalles De cómo terminó La relación Con Jorge Mago Valdivia Primero En conversación Con Luis Mateucci Ella dice lo siguiente Cito textual Siento que aquí estoy En un centro De rehabilitación emocional Este reality Me ayudó Para olvidarme De muchas cosas Si me hubiera ido Contigo A algún lado Habría andado Con el teléfono Le dice a Luis Mateucci En el fondo De que le sirve También para Desconectarse Para dejar de Depender un poco Emocionalmente De lo que pasa Pamela Díaz Que ella dice lo siguiente Daniela Aránguiz También Yo pensé que Él había cambiado Me tuvo un año Engrupida Me voy a Brasil Y me llama La Negra La Negra Es una amiga De Daniela Me dice Que está en un motel Y está el auto De mi marido Al frente Me dijo No es lo que tú piensas Déjame explicarte Y le dije Que se acabó Que cuando volviera a Chile No quería ver sus cosas Me manipulaba mucho Emocionalmente Porque me separé Súper enamorada Del güey Me ponía faldita corta Y me miraba Y me decía Que tenía celulitis Y ahí justamente Empieza a hablar De un episodio En que ella fue A dejar a los niños Al jardín Y que de repente Vio que todas las mamás Del jardín Como que estaban Tapando un kiosco Como poniéndose así No, no mires De repente dice Que onda Y ve En una portada Donde su marido Jorge Mago del Dío Le estaba haciendo infiel Me imagino que se refería A esa mítica portada Que todos vimos Justamente del beso En esta discoteca Y que en ese entonces La explicación de Jorge Era Daniela tranquila Si yo estaba jugando Y ella estaba tan enamorada O tan manipulada Emocionalmente Que le creía ¿Qué opinan De estas declaraciones De Daniela Que son parte de su vida Y parte yo creo Ceci de repente De la sanación Que está haciendo también O sea Es real Yo lo conversé Con ella Posterior al reality Que ella Decía que el reality Había sido como una terapia Porque se había logrado Desconectar De verdad Y por obligación Todo está por terapia Pero a la Daniela Le funcionó de verdad Claro, claro Porque efectivamente Su único contacto Con la realidad Era una videoconferencia Con su hermana Una vez a la semana Y la que además Estaba supervisada Por un productor del reality Entonces mucha información No podía tener Del exterior Entonces esta desconexión Por lo menos en su caso Fue muy real Entonces le sirvió Como terapia Para sacarse un poco A Jorge Valdivia De la cabeza Porque es real Que ella Después de 20 años Seguía muy pegada Con el tema Y ella lo asume Porque la gente Critica mucho eso Ah, han pasado No sé cuánto tiempo Sigue pegada Bueno, sí Ya estuvo pegada Mucho tiempo Y uno no puede jugar Los tiempos del otro Digamos Puede pasar el tiempo Pegada Que a ella se le ocurra Porque además Tuvo 20 años casada Tuvo dos hijos Y toda una vida Desde muy chica con él ¿Cómo va a contar Su vida y su historia Sin estar hablando De eso? Y ha estado más tiempo Con el mago Que sola Claro Y estas declaraciones Hablan también Un poco lo que hablamos Con la que enita En el bloque pasado Que después Con el tiempo Uno se va dando cuenta De cosas Que en su momento No veía, ¿no? O las naturalizaba Como el hecho De una violencia Un poco pasiva Agresiva Esto de Oye, ¿tienes celulitis? Que te lo hace Como un comentario Quizás Que uno lo puede tomar Como hoy Se está preocupando Por mi estética Pero pues te das cuenta Que es un comentario Súper agresivo Para insegurizar Y para insegurizarte Porque finalmente ¿Qué es lo que ella piensa? Y dice Bueno, si me es infiel O sea, hay todo un círculo Claro No, y te genera La inseguridad Es que si no estás conmigo No vas a estar con nadie Y porque yo tengo celulitis Y no estoy bien Entonces por eso Si no tengo celulitis Me va a mirar para el lado Claro Una cosa Absurdo Perdón Les voy a decir algo No hay mujer en el mundo Que no tenga un gramo de celulitis Porque por hormonas Tenemos celulitis ¿Tú sabes lo que pasa? Julio Los hombres también tienen No lo digo por ti Porque salió como Como ¿Qué es Julio? Mira lo que pasa ¿Dónde es el que Maravill? ¿Dónde es el que Maravill? ¿Dónde es la palabra? ¿Dónde es la celulitis? ¿Dónde es la celulitis? Ah, yo tengo ¿Todos tenemos? ¿O es trío? ¿Qué cosas? ¿Dónde es la celulitis? Es que me salió muy Hacia ti Habla Celulítico Bueno, aparte de mis calúas, no tengo celulitis, pero no, acá hay un tema que tiene que ver con los tiempos. Si bien estas declaraciones que aparecen en el reality de ayer, tenemos que tener en consideración que fueron hace cinco meses, y me hace, me da como, entre paréntesis, me da como una tranquilidad que en el fondo las personas que están hablando en el reality ahora se ven, entre comillas, bien. No hay ataques fuertes que eran una constante hace mucho tiempo, antes de que Daniela entrara al reality, era un ataque en redes sociales que baldía con Daniel Aránguiz, constante. Y ahora cuando entra al reality, a este reality que supuestamente entra como a limpiarse a esta sanación, yo al principio dije que no le creo, porque claramente que entras por los 15 o 12 millones de pesos que te pagas en las maneras, la plata es parte de las panas, cuando se dice así, claro. Pero lo que dice la César es el mismo sentido, porque en el fondo, claro, no tiene celular, está desconectada completamente de Barang, de Mago Baldilla, yéndose a un reality enamorada, dentro del reality todavía desde el Mago. Lo que pasa con Luis Matucci al principio, nadie creyó esto, y se como un tongo, y a mí todavía me hace un poco de ruido, pero cada vez más como que siento que hay una sintonía ahora entre Matucci y Daniel Aránguiz, y que perfectamente podría llegar a buen puerto, pero para terminar, y siento que ahora, si tenía Aránguiz y estuviera fuera, no estaría haciendo estas relaciones, porque ya pasó lo que, ya se sanó solo adentro. ¿Pero qué quieres decir tú? ¿Que hay una buena relación entre Mago y Daniel hoy día? No, no, lo digo que hay un pacto, no lo digo un pacto, yo creo que no se quieren agredir. Pero acuérdate que en febrero estaban peleando por el departamento de Reñaca. Sí, estamos hablando de pactos mediáticos donde saben que están los niños de por medio. Cuando hay un juicio donde hay niños de por medio, ahora no hay un pacto público de agresión. A ellos, antes estaban los niños igual, y se mataban públicamente, el tema de los calzoncillos eran cosas además de muy bajo nivel, y que respondían ambos. Ya le tuve ahí al Mago Valdí, un poco más maduro, entre comillas, por lo menos se le ve bien lo que dice Daniel Aránguiz, está callada, solamente muestra sus cosas, sus imágenes con Matucci, o aparte, pero si hay un juicio, y termino con esto, si hay un juicio por medio, hay un resguardo entre los dos, que los cuatro súper positivos para los hijos. Yo no sé si estoy cometiendo una infidencia, pero yo hablé con la Daniela hace como... Sí, la semana pasada. ¿Y nos mandó saludos a todos? Menos aún. Menos. Y hablamos precisamente de eso, y ella me dice algo que tiene mucho sentido. Y me dice, es el último año de mi hija en el colegio, y quiero que lo pase bien, y que su último año sea increíble, y que no esté pendiente de cosas que aparecen en la prensa porque yo peleo con su papá. Quiero que su último año sea su último año de colegio. El año pasado lo pasaron tan mal, me dijo, lo pasaron tan mal también en el colegio, porque ya son grandes, los niños preguntan, molestan. Entonces me dijo, este año yo quiero que lo recuerde como el mejor de su vida. Y en ese sentido, como lo dice Sergio, en pro de los hijos, ella ha decidido mantenerse... ¿No parece súper sano, Quirita? Sí. Yo creo que fue una buena decisión tomar esta terapia porque efectivamente cuando uno entra en reality, al principio está muy conectado con lo que dejó afuera. Pero en la medida que empiezan a pasar los días, que por lo menos en mi caso personal, cada día era como largo, era como que el tiempo se hacía súper largo, así como afuera hacemos tantas cosas y se nos hace como súper corto y el día vuela, en el reality es todo lo contrario. Entonces y además te empiezas a involucrar con las personas que están ahí, con los integrantes del reality, y ese es como tu universo de personas. Es como una burbuja, pero esa es tu realidad en ese momento. Entonces por eso que hay tanta como confusión y de alguna forma me imagino que le deban ayudar mucho a ella para desconectarse de lo que estaba viviendo en el afuera con la separación del mago y también para crear otro tipo de lazo mucho más profundo con personas que estaban ahí, ya sean amistad y sobre todo con Luis Mateucci en el tema de pareja. Nos vemos que está muy bien tanto Daniela como el mago, les mandamos todos nuestros cariños y les vamos a contar el difícil momento que está viviendo Patoñate a partir del cáncer que sufre su señora. Eso después de este caso. ¿Te diste cuenta que tu ilícite siempre se renovó? Antes era así y hoy lo encuentras así. Pero no solo cambió su imagen, también mejoró su fórmula que cuida tu cabello. Su nuevo tratamiento ahora con ácido hialurónico hidrata y rejuvenece la fibra capilar dejando tu cabello suave y brillante. Ilícit cubre el 100% de las canas y deja tu pelo más sano. Si quieres teñirte sin dañar tu pelo, elige entonces Ilícit, la coloración que cuida tu cabello. ¿Aún no la has probado? No esperes más. Encuentra Ilícit en los principales supermercados y farmacias del país. Ya estamos de regreso en nuestro programa día lunes y tal como se lo decíamos antes de la pausa comercial que lo está habiendo difícil el último tiempo precisamente el recordado Patricio Oñate. Efectivamente, Julia, lamentablemente Patricio Oñate, el recordado periodista de Francia 98, el que hacía la hazaña en la piscina con la selección, Marcelo Sábala. Y de hecho, él le dicen chanta, pero le puso chanta nada menos que Diego Maradona. Diego Maradona lo bautizó como el chanta y se transformó en un periodista bautizado por Maradona. Lo cierto es que este periodista, muy querido por la gente, está viviendo momentos bastante difíciles estos últimos días. Bueno, pues su esposa hace varios años ya padece de un cáncer, él está viviendo en Chiloé, María Cecilia está también viviendo en Chiloé y ha tenido algunos contratiempos bastante importantes respecto a su atención, que le ha significado varias penas a él e incluso él dice sentirse muy frustrado por la salud en Chile. De hecho, Pato nos contactó como programa y lo queremos saludar. Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes, tantos años sin verte. ¿Cómo estás Chiloé? ¿Cómo estás tú? ¿Qué tal, Julita? Un beso grandote, un abrazo también grande. Te felicito como has llegado. Bueno, era una crack ya cuando trabajábamos ahí en... Reconocemos de potrillos. Sí, mucho, mucho. ¿Cuándo tenías el pelo, de hecho? No, no. No, sí, sí, claro. No estaba tan cagado como ahora. Tenía pelo, la verdad que sí. Y un abrazo grandote porque tuvimos conversaciones bastante profundas de muchas cosas. Yo sé que tú siempre luchaste por muchas cosas. La inclusión, la equidad, eras bravas y sigues siendo bravas en ese sentido de no dejarte pasar ni que te pasen a llevar. Así que un agrado también a Sergio ahí que el otro día tuve la oportunidad de estar hablando con él. Y yo pedí, la verdad es que había oportunidades para hablar con otros medios, pero no sé por qué me llegó esto, Sergio. Sabiendo que también tú estás ahí, van a entender lo que nosotros estamos viviendo como familia. Yo quiero hablar en contra de la FAL, no del fondo, sino de la forma de su financiación. La verdad es que el doctor nos dio un verdadero burtonazo psicológico y también otras situaciones que muchas veces la gente conoce, pero la desconoce. Pato, en ese sentido, primero saber del estado de salud de tu esposa. ¿Cómo está María Cecilia? Estamos en una situación compleja. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Ella es una guerrera, una luchadora. Hay un cáncer terminal de gástrico de la O4, pero mantiene intacta su posibilidad. A pesar que ya físicamente estamos sufriendo el rigor y la verdad es que soy el co-protagonista de una película en la cual nunca imaginé estar inmerso. Y es un chacal, es un depredador. El cáncer es... No tengo palabras como para definirlo. La verdad es que ahí la FAL también ingeniosamente se asoció con un buen amigo que al cáncer, que en el fondo soy duro, es plata muerto, muerte plata. ¿Cuál es el caso en que está hoy Cecilia? Tú dices, ¿está siendo asistida? ¿Cuál es la situación de ella? No, no. Nosotros hace ya tres semanas estamos de vuelta en Castro, Chihuahua. Activamos todo lo que es el GES, el paliativo, aquí en un hospital chiquitito, que recibe muchas críticas, no recibe muchas lucas. Hay un departamento que se ha valido el dolor, en donde nosotros tenemos la asistencia de enfermeras, de oncólogas, en caso de cualquier colapso o alguna situación, no tenemos ningún inconveniente. Ya estuvo internada María Cecilia cerca de cinco días en el hospital porque colapsó y la verdad es que toda la implementación, tanto lo humano como lo médico, fue óptimo. Entonces, en ese sentido, estamos en el mejor lugar. Está también en la casa, que es algo importante. Tienes dos hijos chiquititos, doce y ocho años y nos pega fuerte, nos pega fuertísimo. Mato, te habla Michael, te mandamos un abrazo enorme, entendemos esa emoción que estás viviendo. Yo te quería preguntar porque tú hablas de que recibieron un portonazo psicológico. Si nos podrías contar a qué te refieres, porque entiendo, claro, todos conocemos esta fundación, que es una fundación que en lo económico puede ayudar mucho, pero nunca ha estado exenta de que el parecer el trato no es el mejor. Justamente aquello Michael, yo le coloqué fundición, ahora La Plata, es una fundación que recibe beneficios de un subsidio del Estado y beneficios de importantes empresas y también tiene muchos socios. Yo no voy a criticar aquello que algunos, muchos, pueden haber tenido una muy buena atención, otros no. Y la gente a veces no tiene la ventaja de esta facilidad que tengo yo de decir cosas. Cuando me refiero a lo que tú me planteas, es un portonazo psicológico, nos da el doctor Roberto Charly, lo digo por nombre de bellíos, no tengo ningún inconveniente que encararme con él. Yo el día jueves fue a una reunión por hacer un video, me llamaron urgente, quizás porque estaba dañando la imagen. Fue una reunión en donde nos tuvo sin nocesis, afortunadamente, lamentablemente, que fue recomandar y que el presidente de la Fundación Arturo López Pérez. Pero sí estaba toda la gerencia y le dio a conocer todo lo antecedente. Primero te detallo así una de las incidencias. El 2 de diciembre María Cecilia se somete a una laparoscopía que el 2 de diciembre de 2023 para poder llegar a la operación, que era la lucha que nosotros teníamos, mi señora, con un positivo, terrible, aferrada a Dios, con una alegría, de verdad, bárbara, tremenda, íntegra, intacta, que a mí me sorprendía y cuando la vi a la gente me parecía que ella tuviera cáncer, porque ya estábamos peleando, lo estábamos luchando. Y esa laparoscopía, el 2 de diciembre, le pregunta al médico después de aquello, ¿cómo no fue? Y le dice al doctor, bien. Y María Cecilia irrumpen, ¡viva, bravo, me van a operar, estoy feliz, estoy contenta! Cinco días después, en la consulta, yo acompañándolo, por cierto, por supuesto, el doctor le dice, ¿sabe que la reacción que usted tuvo ese día en la capilla no puede ser? Lo voy a llevar al psiquiatra. Usted rápidamente le tiene que tomar una hora al psiquiatra, porque usted no puede tener esa reacción, o sea, una reacción de felicidad, porque era la puerta que se abría, se abría para operarla, se abría para tener lo que nosotros buscábamos, esa lucha interna, con ahínco, con amor, con ganas, con deseos, y le dice que tenía la deriva al psiquiatra por ser feliz, por estar contenta. Fue una de las cosas que yo, la verdad, es que le quise pegar un boquillazo, cuando digo un boquillazo, le quise decir algo, me dice, weón, porque no quería crear un ambiente penca y en la consulta, pero la verdad es que me dejó, más que molesto, me dejó olido, el weón, me quebró, y salimos así pensando, ya intuía que las cosas no venían bien. Pasó esto además por una comisión médica, y el 2 de enero llegamos a la operación, que por cierto no se hizo, se fracasó, se adoró y se cerró. ¿Y es ahí cuando usted dice que ya es terminal? No, yo, en la operación que supuestamente empezó a las 8 de la mañana, hasta las, por lo menos 10, 8, 10 horas, a las 10 de la mañana me llama, y me dice, no fue mal, entonces me pregunto yo, ¿qué pasa? 7 meses de día. Y le digo yo, mira, weón, te quiero pedir un favor, no sé si le dije weón, pero creo que sí, te quiero pedir un favor, cuando se lo digáis, hazlo con amor y cariño, busca el lugar preciso, el indicado, no se lo diga en la camilla. Terminando la operación, le dijo, tiene 7 meses, no fue mal. El 3 de enero, yo le escribí un correo, señalándole que disculpe, me molestó, quiero saber realmente qué se hizo en la operación, porque qué he choteado, qué he noqueado. Nunca me lo contestó, los 4 días, María Cecilia, que estuvo en la posoperatorio, le dijo, entregándole la ficha, ya que la desahuciaba, la sepultaba en vida, y sepultaba a 10 personas más, le dice, esto es lo que usted tiene, dígaselo a su marido. No obstante, y conforme con su falta de tino, el weón, la falta de empatía, la falta de cariño, que después en esta reunión me decía, no, nosotros enviamos constantemente a los profesionales, a todos los psicólogos, le enviamos al psicólogo, y aquí, acá, yo creo que este weón necesita ir a un psicólogo, le pago al psicólogo al weón, porque yo hasta lo voy a hacer la plata, y lo interno un año en el psiquiatra igual, le dice, mis señores, estando una paciente otra vez, al lado de la cama le dice, mi señora le dice, ay, usted está averiguando, averiguando, quiero hacer unas terapias de azono, quiere que me inyecten vitamina C, quiero ir a la cámara, quiero ir a una inmunoterapia, en su caso, claro, en su caso, esto ya nada sirve, en su caso, en su caso, esto ya nada sirve, como el weón no le dice, sabéis, que vaya, luche, nosotros hicimos todo lo posible, vaya, no pierda la esperanza, esperanza, no se voltó en vida, es un CTM, y no lo voy a seguir, y no lo voy a seguir, no estoy discutiendo, se lo dije ese día a la gente de la FAL, a los diastores y a la gerencia, que yo iba a luchar por la dignidad de las personas, por la unación de los derechos de vivir, por la falta de contención, que no la tuvimos jamás y nunca, y el weón se limita, bueno, mi señora toda cagada o defecada, como le gusta que le digan a ellos, se limita a decirle, digan a su marido que esto es, ¿quién se cree el weón? ¿quién se cree la FAL? Nosotros los pacientes, pues le pagamos el sueldo a todos, al presidente de la fundación, Alfredo Martí Gopin, Alfredo, perdón, comandar y weón, que me mandó a ser completo, me mandó a ser bingo, me dijo que la gente de clase... ¿Cómo te mandó a ser completo, Pato? Es que hay una carta que yo no sé cómo meterme aquí, yo la escribí en el FAL, en la, en la, en la, en la fase, en el FASEO mío, en el último video, donde yo le pido una beneficencia, para la operación, a todo esto, para que ustedes vean. Resulta que el cáncer, uno de los problemas que tiene, es quitarle el tiempo, es agredirlo, atacarlo, lo más rápido posible. Mi señora, el 2 de diciembre, que pasó la barascopía, donde lamentó el psiquiatra por ser feliz, entonces, ¿qué weón sabes cuál es el problema de los médicos chiquillos, de los doctores? Porque, como en todas las personas, hay buenos, buenos, malos y buenos pencas. ¿Como en todas las profesiones? En todas las profesiones, pero el trato, ellos tienen que tener, hoy día, que decir una, hoy día, como está el mundo, cualquier palabra, uno tiene que tener mucho cuidado, cuando lo dice que no se están vendiendo ni calzones, eso tiene, se está jugando con la vida. Con la vida. Que le preguntaba al weón, que le cuesta nada, que le hablaba de Dios, yo quiero vivir, yo voy a luchar, a mí me va a ir bien, yo sí. Ese paciente para el weón no es bueno, el weón quiere, lamentablemente, como llega toda la gente, el cáncer abatida, que no pregunta a nadie, con eso es fácil trabajar. Eso es un buen paciente, el weón que llega cagado, lamentablemente, pero no el weón que quiere vivir. Y mató esa esperanza, y eso no se lo voy a aceptar, ni él, ni el afán. ¿Por qué te mandó hacer una completa? ¿Para pagar la cuenta? No, porque yo no, 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 yo había pagado todo yo, la última operación, se había hecho todo esto, 10, 8 quimioterapias, la medicina, que le produjo una neuropatía severa, le dejó un pérdida de motricidad de mano y pie, su dentadura, sus manitos, su catra, aquí te cuento. Y dejó 46 años. Yo era el que tenía que irse, era yo, no ella. O el que se iba a ir, ella, el primero que yo era, era el rey, la weón. Pero voy a luchar. Yo aquí no estoy victimizando, yo aquí no he pedido a nadie molestado, no he enfrentado con el don Julio, le enseñó con el padre, los familiares, algún amigo, y la hemos hecho con todo. Entonces, nosotros las quimioterapias estaban pagadas, pero teníamos que llegar a, como toda persona puede tener derecho a beneficencia, como la tiene la fundación, o la fundación que recibe beneficencia, porque es una fundación sin fines de lucro, según el chante comentario, el presidente que nunca le ha dado la cara. Y lo voy a seguir, y lo voy a seguir, porque tienen la raja, la suerte, disculpa a Julita, disculpa al chiquillo, de estar en este, salen de esta pelea y se han ahorrolado. Entonces, las fundiciones o las fundaciones hoy día están cuestionadas. Entonces, hacen una cosa, el consentimiento que yo le puse, sin sentimiento, sin sentimiento. No hicieron, porque pasó un tiempo rápido, pasó con la comisión médica, teníamos que abonar ocho millones, entre Paz, Guay y uno, dos, que la abonamos. Y la coberación salía cara, pero ¿qué importaba? Le pedió una beneficencia, y este caballero me contestó que la gente de clase media o la gente superior le da mucha lata a pedir favores, o andar a golpear puertas. No así, la gente, escasos recursos, que es más o menos parecido a lo que me escribió. Y que hacen, van a Alfonasa, van a golpear las municipalidades, van al Ministerio de Salud, y hacen muchos eventos, que los eventos son muy importantes. Después me escribió otras cosas, que el Salud aquí no da el ancho, y me dice después que no, usted no se puede, no puede hacer que nosotros casi contemos con todo el financiamiento de la coberación. Usted tiene que buscar la fórmula, usted tiene que abrir otras puertas, usted tiene que abrir otras ventanas. Ese weón no sabe ni un centímetro, ni un centímetro de las weas que hemos tenido que hacer para juntar plata, la desconoce, no sabe, weón, ni un centímetro, ni un centímetro, ni un centímetro. Y me escribió esa carta, una carta indígena, una carta vegetaria, una carta urillante, como si yo no supiera que hay que hacer esas weas, como que la gente no sabe que tiene que hacer todo, chingar esas weas, y le voy a ser al lujo siendo presidente de una fundación, que recibe beneficencia, y darme consejos, weón, sabiamente y noblemente. Pato, escúchame un minuto, yo creo que lo que tú nos estás contando es desgarrador, de verdad, o sea, porque seas un profesional médico, porque seas el profesional que sea, nunca hay que perder la humanidad, nunca hay que tratar a todos los pacientes de la misma manera, hay pacientes que son súper positivos, como es el caso de tu esposa María Cecilia, que no me cabe la menor duda que va a seguir mentalizada en salir adelante, y lamentablemente no sabes lo que nos pasa a todos aquí en el panel, que tú y tu esposa, como otros pacientes, no solo en la FALP, sino en otros hospitales también, hayan tenido que pasar por descriterio finalmente, porque eso es un descriterio decirle a alguien que quiere pelear por su vida de que le quedan siete meses, cuando no quiere escuchar eso, se le puede decir a la familia, y hay maneras también de decirlo, hay maneras cariñosas, amables, con contención, cuando una persona tiene cáncer no solo se enferma a esa persona, se enferma a toda la familia, que es un poco lo que tú estás viviendo, Pato, todas las familias, clase alta, clase baja, clase media, la enfermedad del cáncer es una enfermedad que destruye económicamente a las familias en Chile, dan lo mismo cuántas platas tenga, una enfermedad de un hijo, una enfermedad de tu esposa, te vas a la B, te vas a la mierda, es así, porque si tú quieres tratar de salvarle la vida a tu pareja, vas a hacer todo lo posible, te vas a encalillar, te vas a endeudar, ¿qué es lo que estás haciendo tu Pato? Mira, te quiero invitar a tomar un vasito de agua, para seguir conversando, nosotros lo hacemos a tal dar. No hay agua en Chiloé, está lloviendo ahora que... Bueno, ponga el vasito en la ventana, para que se tome un vasito de agua. Eso voy a hacer. Vamos a hacer una pausa comercial, y volvemos al tiro contigo, ¿te parece? Vale, vale. Esta semana, ven a vivir una experiencia única, en el mejor hotel de Reñaca, Obvio Hotel Monte Carlo, un espacio único, con terrazas panorámicas, a paso de la Playa Reñaca, y la mejor diversión de la quinta región. Contamos con una excelente gastronomía, acompañada de la mejor coctelería. Te invitamos a disfrutar de la experiencia, Monte Carlo, durante todo el año, y si todavía no tienes tu panorama, de Semana Santa, va, andal Hotel Monte Carlo, lo vas a pasar increíble. Ahí está, arroa Hotel Monte Carlo Renaca. 15 segundos, y seguimos conversando, precisamente con Pato Oñate. Nico, el cel. Me quedo el último etapa. Vamos. ¡A jugar! ¡Lico! ¡Bisipap cero! ¡Yo quiero otro mundo! ¡Qué bien! Pato, querido, volvimos de la tanda. Está Sergio Marabolí, que te quiere hacer un par de preguntas. Hola, Pato. Básicamente era reforzar un poco lo que preguntaba Julia, que no quedó muy claro. Efectivamente hay una carta donde la palabra hacer una completada está establecida en esa carta. ¿Está escrita, digamos, ahí el tema de la completada? No, no, no. Me invita a hacer los eventos que son todos los que sabemos. Ah, ya, perfecto. Los bingos, la rifa y la completada, pero me lo escribe, que me invita a que yo me haga eventos y colpe todas las puertas y busque otras fuentes. O sea, en el fondo, no me lo escribe, pero los eventos, ¿cuáles son los que hacen todos los chilenos? Le doy la carta, si la carta es súper, yo se lo dije, me dijo, usted no me malinterprete y eso, a eso se refiere. A eso se refiere, o sea, con una tranquilidad y más, y tampoco, o sea, los eventos, ¿qué eventos hace la gente humilde? ¿Cuáles son los eventos? Los bingos, los bingos, rifa, lo que hacemos todos. ¡Rifa! Es lo que se intenta la salud en este país, con las rifas, lamentablemente. Claro, y ¿por qué no dicen los rifas? Porque ellos no conocen lo que es la palabra rifa, si le hubieran ido a vender el número a los médicos y a comandar, y creí que me hayan comprado un número, no me lo compren, a lo mejor los completadas, no hubieran encontrado y no les gusta la mostaza, la mayo, el chucru, y el bingo no tuvo ningún médico que me lo animara, yo he perdido la sonrisa, yo estoy de pie, te quiero decir algo, algo que me parece también grave y por favor, chequéelo usted, mi señora, con todo aquello, yo antes, hay un problema de comunicación terrible, una falta de información, de verdad, chequéelo, yo lo viví, no quiero entrar, no quiero aquí porque no tenemos mucho tiempo, pero le voy a contar un hecho que me parece gravísimo, gravísimo a mí. Me llaman un día en octubre, yo estaba aquí en Carta, en Chile, y me llama la oncóloga, la doctora Nicolás Carey, que lo pueda decir, y me llama por teléfono, y dice, alón Patricio, mire, que necesito buscar urgente a María Cecilia, le digo, pero por qué, no, que ella me llamó, que estaba sangrando, parece que se le reventó el tumor, que me está, digo, yo no voy bien, no voy bien, y qué hago, no, que se dirige inmediatamente a cualquier hospital porque la FAL no tiene urgencia, la María Cecilia estuvo ocho horas en el hospital El Salvador, a siete cuadras de la FAL, siendo paciente de la FAL, porque ella se está haciendo la quimio, son todo ese público flotante, todo ese paciente flotante que se hace la quimio, pero no está internado, el que si colapsa un día domingo, porque el cáncer nos pregunta a las tres del día domingo de julio, me voy a enfermar, colapsa un día domingo, un sábado en la tarde, o colapsa a las nueve de la noche, de lunes a viernes, no tienen, la FAL no lo recibe, no lo recibe, estuvo ocho horas, ocho horas, llegó un caminante, se la llevó a mi suegro, a la consulta, la de la doctor, de la doctor, Nicole Caire, la llevó, y la doctora le dijo, no hay cama, pero la única forma que yo le puedo conseguir algo, es que la venga a buscar la abundancia de la FAL, y la abundancia de la FAL, la fue a buscar de Manuel, no está en el FAL, de cerca de 120 lucas, tuvimos que pagar, pero no importa, la internaron, ¿cómo es posible, que la FAL crezca, a los lados para arriba, crezca en lo médico, y no en lo humano, porque eso es humanidad, no crece en lo humano, crece como médico, compremos más máquinas, porque ahí está el negocio, compremos más, ¿por qué? Porque a lo mejor, sábado y domingo, si tiene abierto, si tiene una urgencia, tiene que contratar más personal, y eso le sale caro, y la gente que trabaja ahí, trabaja dos horas, porque le prefieren pagar, hora extra, y no contratar más personal, que la verdad, ¿cómo es posible, ocho horas, y se hubiera muerto mi señora? ¿Quién pagó eso en el Estado? ¿Quién pagó eso en el hospital? No nos cobraron nada, por la atención, pero no conocen, no conocen la ficha del paciente, no conocían nada, ahí en el hospital de Salvador, no sabían nada, que era una persona, que tenía un cáncer de estómago, grado 4, y en un centro socio, no siendo socio, está cerrado, no sé si eso es normal, no sé si es normal, con pacientes envergadura. Pato querido, la verdad, es que es muy complejo, lo que te ha tocado vivir a ti, a María Cecilia, como familia, y cuando uno, lo único que busca, es un poquito de humanidad, un poquito de empatía, un poquito de, de que se pongan en tu lugar, porque nadie está libre, todos hemos tenido una amiga, un familiar, un cercano, lamentablemente con esta enfermedad, que tan como tú dices, es una enfermedad de mierda, porque no tiene otro calificativo, se nos ocurren más, pero no por el horario, no lo podemos decir, pero es una enfermedad de verdad, que es terrible, entonces, en este proceso, que es muy duro, no solo para la persona, sino también para su familia, lo único que pide uno, es un poquito de humanidad, un poquito de empatía, un poquito de delicadeza, de pensar que la otra persona, se le está comunicando, que solo le quedan siete meses de vida, o que el tiempo que le queda en esta tierra, es acotado, así que, yo solo te quiero mandar un beso gigante a ti, a María Cecilia, agradecerte, que te hayas contactado con nosotros, lamentablemente, se nos acabó el tiempo, pero tú sabes, que lo que necesites, aquí estamos, gracias por exponer la realidad de muchas familias, porque no eres solo tú Pato, son muchos a lo largo de todo Chile, que están viviendo un proceso similar y doloroso, Pato querido, un beso gigante, mucha, mucha fuerza, ay que desgarrado, vamos a hacer una pausa, y volvemos de inmediato, con más de seguimos, ya estamos de regreso en este día lunes, emocionados todavía por lo que nos contaba, lo que le ha tocado vivir a Patoñazo, sí envíale mucha fuerza para él, para su señora, para sus hijos, para toda la familia, y decir, en mi opinión personal, que yo creo que bueno, muchas veces, falta empatía, como tú lo hablaste, pero además, creo que es súper violento decir, a usted le quedan tres meses de vida, un mes de vida, porque uno no es Dios, y solo Dios, la divinidad sabe eso, así que estoy contigo, se nos acabó el programa, ahora sí puedo decir, que se nos acabó el tiempo a nosotros, porque se acabó el programa, Michael, gracias por haber venido, Kenita te quiero, nos vemos mañana, Cecilia, nos vemos mañana, Sergio querido, mañana, Dani, mañana no tiene reunión, así que también va a estar presente, un beso gigante, que tengan una buena casa.